Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona, Clapoguía, Ser de Anáhuac. El día de hoy vamos a hacer la lectura de nuestro tonale doscientos veintidós. Es el programa quinientos setenta y cuatro. Estamos en el inicio, bueno, ya al mediodía estaremos pisando este tonale tan bonito, C. Ejecatl. Que le da nombre a la décima octava trecena. Ya vamos muy cerca del final. Y esta trecena, bueno, pues inicia con un glifo que alude al rumbo del norte. Eso hoy nos toca estar de blanco. Quiero darle la bienvenida a los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Ejecatl es el viento, el viento que se hace presente, que nos inspira, aliento de vida también. Así que le damos la bienvenida a nuestro tlacuelo, que ya nos ha preparado las imágenes para analizar y ver qué nos detonan de manera personal todos los números involucrados en este tonale C. Ejecatl. Adelante, tlacuelo, tienes el micrófono. Celente, Lili, muchas gracias. Muy buen día también para ti y para todos los que nos acompañan en vivo en esta ocasión. Es un poquito más tarde que de costumbre, pero aquí estamos tempranito también para poder leer el tonale. Este tonale que le da apertura, le da nombre y sentido a la trecena, decimoctava, como bien mencionaste, y que es la trecena C. Ejecatl. Y bien, pues, en esta trecena, como pueden observar aquí en la imagen, para los detalles específicos de la imagen que están observando, nos invitamos, lo remitimos a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar ya el programa que hicimos el día de ayer, a propósito precisamente de esta imagen, donde, bueno, pues, detallamos algunos de los temas que se aluden a través de estas imágenes, para que, bueno, para que complementen la información que vamos a comentar a partir del día de hoy, que, bueno, pues, hoy el tonale es el primerito, está aquí en la esquina, la inferior izquierda de la pantalla, y que es el glifo Ejecatl en la primera posición de la trecena, por lo que se va a leer C. Ejecatl, y además tiene una particularidad porque el glifo que abre, o más bien el tonale que abre la trecena, es el que la nombra, el que le da todo el sentido. Por eso decíamos que es un tonale del mi clampa, ¿sí? El color blanco del norte, y la trecena misma también se convierte, por lo tanto, en una trecena del clampa. Así que toda la trecena corresponde al mi clampa, porque la apertura la hace precisamente este tonale específico. C. Ejecatl, uno, bien. Y Chantico es la señora que patrocina y que va a estar presente, dirigiendo toda la trecena, la señora del fuego del hogar, la señora del fuego interno, del fuego de la guerra. Esta primera coordenada de la trecena, vamos a ubicarla dentro del formato del tonalama, como hemos tenido Borgia en su acción revitalizada, y vamos a ver que estamos exactamente en este cuadrito, es el que estamos comentando hoy. Estas son las celdas mánticas que lo van a complementar, y bueno, todas las demás partes, la oscurecí un poco, más bien la nublé con color blanco, para indicar lo que ya transitamos, es decir, ya pasamos cuatro veces anteriormente por este punto específico, y bueno, hoy estamos en la quinta vuelta, en la quinta y última vuelta, pues Chalili, precisamente es la decimoctava trecena, es decir, estamos a dos trecenas ya de terminar precisamente esta cuenta. C.G. Bueno, el viento. El viento, pues es una idea, es un, una idea muy, lo remite inmediatamente, pues al aire, al viento, a todo lo que, pues, lo que no tiene, que no es corpóreo y que tiene, por ejemplo, una sustancia sutil, ¿sí? El viento, obviamente, pues como lo principal que podemos, a lo que podemos aludir con esta, con esta descripción, pero entonces Chalili tiene una amplia, amplísimo ámbito de influencia, es el viento, es el aliento de vida, es como ya lo dije, todo lo que tiene una sustancia sutil, los vapores, los olores, los sonidos, todo ello se transporta mediante el viento, ¿sí? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos experimentar, nuestros sentidos captan todo ello, captan los olores, captan los sonidos, y todo ello precisamente se transporta gracias al viento, podríamos decir, la atmósfera, ¿no? En ese sentido, o en el sentido más sinteticista, podríamos pensar en ese término o en esa idea, precisamente para poder designar o describir lo que es el viento. Además de todo, el viento no solo es el aliento de vida y todo esto que acabo de decir, sino también alude específicamente a, es patrono también, por ejemplo, de los viajeros, porque los viajeros también se desplazan, así como el aire se desplaza, viajan, bueno, pues los viajeros, todas las personas que viajan, que caminan, los comerciantes particularmente, también son, los Técate, son quienes por su forma de vida y por su actividad, bueno, pues también se consideran que están protegidos y que vienen al viento como su patrón, o de hecho, hay toda una serie de personajes que están relacionados con Técate, con Tetzalcóatl, ya lo vamos a ver. Entre ellos, Yacatecúcti, que es precisamente el patrono específico asociado a Tetzalcóatl y a Hecatl, que es el patrono de los comerciantes, de los Técate, de los viajeros y enca. Entonces, Hecatl es todo esto y mucho más, ya que su máscara, que es, vamos a decirlo así, el elemento mínimo para representar a Hecatl como glifo del tonal Poguali, esa máscara, la vemos aparecer desde el inicio de las escenas cosmogónicas, estas que nos relatan una buena parte del origen de muchas cosas dentro de la monstrui borgia, vemos aparecer esta máscara del viento de manera reiterada, es omnipresente, está todo el tiempo presente, colocado en muchos lugares, en muchos personajes. De hecho, tendemos a pensar que Hecatl y Quetzalcóatl son uno y el mismo, pero bueno, lo que vamos a observar es que, de hecho, la máscara de Hecatl, o más bien antes de continuar con la máscara de Hecatl, me gustaría mencionarles que el patrono precisamente del glifo de Hecatl es Hecatl-Quetzalcóatl. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo a Quetzalcóatl, aquí lo tenemos, ¿sí? Que está aportando la máscara de Hecatl, que es a quien tradicionalmente se le adjudica esta cualidad, y de hecho el nombre Hecatl-Quetzalcóatl, hemos visto que a veces lo utilizan indistintamente como Quetzalcóatl, y en realidad Quetzalcóatl es un numen, y Hecatl es otro numen, y o son dos aspectos distintos, que en ocasiones se mezclan, sí, pero no siempre están juntos. Así que no siempre vamos a ver a a Quetzalcóatl, portando la máscara de Hecatl. En esta ocasión sí, en esta ocasión sí es correcto llamarle Hecatl-Quetzalcóatl por esa razón. Aquí vemos al glifo, en una versión mucho más elaborada de la que vamos de mencionar, y también vemos al señor Quetzalcóatl con todos sus atributos, ¿sí? Su gorro cónico, su tocado con la chica alcoliuki, su maquillaje tan particular, con esta franja amarilla o descubierta de la piel, aquí a lo largo de la frente y la nariz, el resto de la cara es color negro con esta franja de color rojo, y también todo el mentón o toda la parte de abajo pintada de rojo, que aquí nada más se alcanza, alcanza a ver un poquitín, porque de hecho está siendo tapada precisamente por la máscara del viento, la máscara de Hecatl. Tiene la lesna de hueso, tiene su Hecatl, es decir, el collar del viento también, que es este fije de Venus, ¿sí? El planeta Venus, también que es algo que está totalmente relacionado muy estrechamente con los conceptos alrededor de Quetzalcóatl y de muchos otros personajes que ya mencionaremos, entre ellos en Hecatl, por supuesto, y con Xolotl, que también representa a Venus. Bien, y en la parte de arriba, para reforzar la idea del Quetzalcóatl, vemos a una serpiente emplumada, ¿sí? Siendo flechada y que está arrojando precisamente el tono. Y de la boca de esta serpiente surgieron unos flujos, unos flujos de nocturnidad, ¿sí? Vean cómo tiene la textura, piel de los celotes, piel del traguar, piel del cliocelo, que nos indican precisamente que son unos flujos, los flujos de la noche. Entonces, esta serpiente con este tocado de plumas de Quetzal, bien la podríamos traducir o enunciar como Quetzalcóatl. Bien, entonces ya dijimos que Hecatl está asociado a muchos personajes, muchas cuestiones, y la máscara es el elemento mínimo para decir que está presente. Y es interesante porque, así como mencioné que Hecatl, Quetzalcóatl, es la que normalmente se le nombra con esta, asociado a este número, a esta máscara. Bueno, pues aquí tenemos que la coordenada C, Hecatl, como nombre, es decir, como un nombre tonálico, y por lo tanto indican los tonales específicos en los que están dedicados a uno a otro número, resulta que es uno de los nombres calendáricos de ambos personajes, de Quetzalcóatl y de Tezcatlipó, unos que normalmente se presentan en pareja, que normalmente pensamos que son como los antagonistas, ¿no? Incluso por ahí en una caricatura lo llegaban a presentar como el oscuro y el oscuro, o el bueno y el malo, como que sí están emparejados, pero como que son opuestos, etcétera, etcétera, y sabemos que ellos dos son quienes crean en última instancia todo lo que está aquí, es decir, todo lo que está en la naturaleza y que podemos experimentar como seres humanos, ¿sí? Fue creado por estos dos personajes en las mitologías. Es interesante porque Quetzalcóatl alude a, es el creador de la humanidad, creador del maíz, el que le da a la humanidad no solamente la inteligencia y la capacidad de discernir y aprender de su medio, sino le da todas las herramientas tecnológicas y científicas para poder precisamente que el ser humano de la quinta época, del quinto sol, se beneficie de todo ese conocimiento, él le otorga todo eso. Pero entonces, este escatipoca es ese otro personaje que también crea gran, buena parte de la realidad, esa parte oscura, la parte misteriosa, de todo aquello que no podemos ver y de hecho por eso está asociado siempre a lo nocturno, a lo, también a lo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista, ¿sí? Entonces están representando cada uno de ellos un ámbito distinto de la misma realidad y es interesante que ambos estén asociados a el glifo o más bien al tonali, al tonali y moviendo. Y si bien Quetzalcóatl es el que a veces porta la máscara de Hecatl, como ya lo pudimos ver en la imagen del glifo, ¿sí? En el patrón del glifo resulta que también en ocasiones, como en la imagen que estamos viendo en pantalla y que aparece, es una réplica de una que aparece en las escenas cosmogónicas precisamente, vemos a Quetzalcóatl, está aquí detrás, caminando, y vemos a Tezcatlipoca portando la máscara del viejo. Vean cómo la iconografía nos va dando claves de asociación, unas que en ocasiones pues no tenemos tan a la mano o no tenemos tan a la vista, y bueno, pues a través precisamente del tonal Poguali, de los glifos, de los tonalis, y de la iconografía, nos van dando claves nuevas, diría yo, para ir asociando y reacomodando todo lo que pensamos o presuponemos de uno o de otros personajes que siempre están funcionando en consonancia, están operando como en pareja, ¿sí? Sin necesidad de ser masculino y femenino, también son una dualidad en ese sentido, bueno, pues aquí está Tezcatlipoca portando la máscara del viejo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese viento, ese aliento de vida, ese quecati, ya vimos que no es un algo exclusivo de Quetzalcóatl, bueno, pues aquí también estamos viendo como el mismo Tezcatlipoca con quien comparte como nombre calendárico este tonali, pues también están presentes en esta imagen portando esa máscara. Bien, vamos a continuar entonces ya habiendo mencionado el patrón específico de la del del glifo que es el GECAT y Quetzalcóatl, vamos a ver que, ah, perdón, Lili, ya me estaba siguiendo de derecho. Eso estaba viendo. Muy interesante esta, este dato que nos das de ese GECAT con tonali de esos dos grandes, y digo dos grandes porque, bueno, los hemos visto participar en en hechos importantes. Quetzalcóatl por sí solo no fue al Miclan, sino fue en combinación con GECAT, ¿no? Me gusta pensar que a lo mejor dijo, ah, voy a un lugar en el que tengo que entrar de manera sigilosa y el viento suele ser así, ¿no? Sigiloso. Se cuela en todos los rincones, entonces, dice que como GECAT, Quetzalcóatl, es decir, se pone la máscara, ¿no? Y entonces ya se, se fusiona con ese otro Numen y va a esa gran hazaña al al Miclan. También cuando, cuando vemos a, a Yayauqui, Tezcatlipoca con la máscara, pues, pues, porque llevan un bulto, ¿no? Van en una misión importante. Entonces, yo creo que este aliento de vida que vemos hoy representado con CEGECAT, es la oportunidad para nosotros de también portar hoy esa máscara y encontrar en cualquier situación que sea un reto, una luz que nos potencie, ¿no? Un impulso de vida, por eso me gusta cuando dicen es aliento de vida, es el hijillo, dice este López Osteen en su obra, ¿no? El hijillo es ese aliento de vida que nos posee y que nos impulsa. Y me quedé pensando cuando uno nace, llega a este espacio y tiempo, lo primero que empieza es a respirar, porque mientras estás dentro de la cueva, dentro del viento de tu madre, pues, no es necesario que obtengas el oxígeno a través de la respiración, pero una vez que estás aquí, es lo primero que necesitas. Y se vuelve una, algo tan automático de nuestro cuerpo, que a veces no hacemos conciencia de lo importante que es sentir cómo entra este aire en nosotros, controlar incluso nuestra respiración para poder transformar nuestro pensamiento. Si estamos asustados, nuestra respiración va a ser a lo mejor demasiado acelerada, o si nos paniqueamos de más, vamos a tener un, como un, un stop en esta respiración. Entonces, qué importante es hacer consciente que nosotros somos capaces de mediar o controlar ese insumo de aire que necesitamos. No podemos ningún otro órgano ponerlo al ritmo que deseamos. El corazón tiene su propio ritmo, pero si nosotros controlamos nuestra respiración, podemos, por ejemplo, pasar de un estado muy alterado, excitado, a uno de calma. Cuando meditas, precisamente, tienes que hacer consciente tu respiración. Así que hoy tenemos que hacer consciente a este Hecat, como aliento de vida que nos permite una conciencia dispuesta a encontrar soluciones, ¿no? Un corazón que se disponga a hacer una buena obra. Todo lo tenemos que hacer en calma. Y así que Hecat Quetzalcóatl está aquí para acompañarnos. Y además, él es el que barre los caminos, el que nos trae las lluvias cargadas, las nubes cargadas de agua. También es el que nos permite enviar un mensaje, es el que se cuela en las caracolas para que canten. Estamos ante un númen muy especial que nos trajo también, de acuerdo al mito, a Miyahual. Él hizo posible que el maguey se hiciera en la tierra. Entonces, es nuestro nuestro gran mentor, sin lugar a dudas. Hay una poesía de Verónica Tejeda, que creo que yo la tomaría para hablarle al viento, a este Hecat que está presente hoy. A lo mejor es, también le quedaría, si la, si puedo parafrasear el mito de Miyahual, le quedaría a la doncella que estaba ahí con la citzimime viendo pasar al viento deseando venir a la tierra. Dice así, a veces, Hecat, te imagino como un viento cálido, llegando a todos los rincones desde algún paraíso del norte, despeinando el océano, acariciando los campos, bailando entre las montañas, soplos de melodías como si fueras el número grandioso, Hecat. Llegas a la orilla del mar haciendo cantar a las caracolas y tanto ellas como yo nos para, no paramos de susurrarte al oído. No sé qué tienes, pero tampoco me importa, Hecat. Agarro tu cabello como a las recias crines de un caballo salvaje, caballo de brisa, con alas de sueños y me haces volar. Por fin, soy liviana, soy de aire y me elevo, ya no tengo miedo. ¿Cómo darle las gracias a este número maravilloso? Ahora me siento segura, sabiendo que mis suspiros no son más que las letras de tu nombre, Hecat, que se escapan de mi boca para ser viento contigo. Así que bueno, pues hoy seamos viento con Hecat. Si nos falta fuerza, aliento, pues ahí está él para que podamos de ver a desplegar todo el tona que traemos dentro. Así como esta lanza que libera el tona de la serpiente, así que nos libera el tona nosotros para que podamos ser flor y canto. Así es, flor y canto porque también Quetzalcóatl le da a la humanidad la capacidad de creación, la capacidad de ser inteligente y aprovecharse de todos esos atributos que él puso precisamente en esta humanidad. En la posición primera de la trecena, ya hemos comentado ampliamente la importancia de esa posición, le da nombre incluso a todo el periodo, sabemos que también en estas posiciones dentro de cada trecena, hay acompañantes específicos, están fijos allí, en la primera posición, siempre vamos a tener al señor Xutecutli, así como siempre vamos a tener un acompañante volador, como ave acompañante, las aves preciosas, el Nezuitzil, el colibril. Xutecutli que es el señor del fuego, el señor turquesa, el señor del calor y el fuego que lo arrasa todo, pero que también es purificador y es iniciador de todos los ciclos. Siempre que vamos a iniciar un ciclo grande o chico, Xutecutli está presente. La idea del fuego nuevo, del encender un fuego, siempre lo lleva a cabo precisamente el señor Xutecutli. Y es interesante porque estamos en una trecena, fuego, porque Shantiko, ya lo mencionamos, es la señora del fuego interno, es la parte femenina del aspecto ignio, y bueno, pues hoy en el inicio de la trecena tenemos también a su dualidad, que sería el señor Xutecutli, el señor, el aspecto masculino de lo que es el fuego. Y ya dijimos que el fuego lo arrasa todo y también inicia la próxima etapa, por eso siempre está el inicio de todos los ciclos. Xutecutli entonces en esta primera posición, de manera muy elocuente, pues nos indica que se está iniciando un nuevo periodo, se está iniciando un nuevo ciclo que es el de esta trecena C-E-G-K-T. El otro acompañante es un ave preciosa, un ave muy pequeñita, que es el colibrí gris, el Neswitzila. No por pequeño, menos importante y tampoco menos poderosa, ya que en un animal tan pequeñito contiene una gran cantidad de atributos y cualidades muy, muy admirables, donde precisamente el colibrí en los mitos se funge como aquel ser en el que se convierten los guerreros una vez que mueren, se convierten en coliquíes, se convierten en esposas, y de esa manera son los acompañantes de tonatio, sol en su recorrido o el firmamento. Sí, entonces esta pequeña ave, las aves que tienen una extraordinaria energía, energía que utilizan para batir sus alas a una velocidad que les permite mantenerse en el aire prácticamente estático, subir, bajar, adelante, hacia atrás, o les permite funcionar de una manera que ninguna otra ave puede hacer lo más que ellos, las colibríes, ¿no? Entonces son extraordinarios animalitos animalitos que tienen muchas otras cualidades que eran, por supuesto, admiradas en el mísipo antiguo y que, bueno, pues de alguna manera también eran, este, arquetípicas, tanto que, pues, las mexicas tenían a Huitzilopochtli, al colibrí izquierdo, precisamente, como su principal númen. Así que, bueno, pues, el colibrí gris con toda su belleza, toda su carga simbólica y todas sus cualidades, junto con las de Xutecuti, el fuego iniciador, el fuego que apertura los ciclos, también están presentes en esta coordenada CGCAT. Y ya para terminar de mencionar a todos los nombres acompañantes en esta ocasión, bueno, pues, tenemos a nada menos que la señora Chanchutli, a la señora de la falda de Hades, a la parte femenina del medio acuático del ciclo del agua, que es quien representa las aguas subterráneas, las aguas que están sobre la tierra, como los ríos, los mares, también los ríos subterráneos, ya lo mencioné, el agua que está dentro de la montaña, los lagos, todo esto está representado precisamente por la señora Chanchutli, la de la falda de Hades, la fertilidad, la fluidez y la adaptabilidad. Es una, es un tonal y muy bonito porque esta trecena, como dijimos en la lectura que tuvimos ayer, pues está cargada de energía, de ese fuego, ¿no? Ese fuego que marca el principio, ese fuego alquímico que nos transforma, ese fuego que ha existido desde el antes del inicio de todos los tiempos, se dice así. Yo escribí algo acá que tengo para denunciar la grandeza de los númenes presentes de Chantico, que es nuestra regente de Trecena, de Chutecutli, que se hace presente hoy. Dice así, señora Chantico, guardiana del fuego, del fuego de la casa, de la llama interior de mi ser, de mi cuerpo, luz de mi mente, sé mi guía en esta décimo octava trecena, para que ponga este fuego en movimiento, mi corazón, mi mente, mi pensamiento, mi alma del guerrero está despierta. Yo soy Chantico, también soy Chutecutli, soy Ejecat y también Ejecat Quetzalcóatl, al encuentro con Tezcatlipoca. Mi fuego interior es mi arma más importante y más valiosa. Todos los elementos de autosacrificio los hago presentes para este ritual que he de iniciar hoy con Ejecatl, con C. Ejecatl, porque es todo el coraje del guerrero que soy, que brille mi luz interior, que arda el fuego sagrado, aquí y ahora, que despierten todos los corazones, para que podamos liberarnos de todo lo que nos oprime y seamos la flor y el canto que inspire a muchos en este andar por el tonalama. Así que vamos a ponernos estas plumas del Quetzalcóatlín, que siendo tan, perdón, del Quetzalcóatlín, que siendo tan pequeñito, es tan veloz, ¿no? Y tan divaracho. Así nosotros vamos a ser hoy con este colibrí. Tenemos mucha energía que sentimos que a veces nos falta, ¿cierto? Entonces, cuando eso pase, bueno, cerremos los ojos, recordemos a Chutecutli, esa gran llamarada que nos despierte, que se ponga en nuestro corazón. Fíjense que cuando se prendían los fuegos nuevos, tomaban todos, ¿no? De ese, esa gran hoguera que hacían en el Teocali sagrado, tomaban un fuego y lo iban llevando a las comunidades hasta que llegaba a los hogares, a cada, a cada fogón, a cada, a cada piedra que estaba ahí, esas tres piedras, ahí. Bueno, pues hoy vamos a tomar ese fuego nosotros y vamos a avivar con Jecat el fuego que llevamos dentro, ese teyolía, y bueno, pues, a dar más impulso a nuestras acciones. Si nos falta fuerza, tomemos aliento, que hoy Jecat Quetzalcóatl está dispuesto a darnos todo el impulso que necesitemos. Sí, es, tenemos una confluencia interesantísima con esta coordenada tan especial que asocia a, a, al, al tonal y precisamente con, directamente con Quetzalcóatl y también ya vimos en Tezcatlipoca al mismo tiempo y bueno, tenemos al fuego y al agua. Interesante, ¿no? a Chutekutli y a Chalchutlicue, confluyendo en el mismo, en el mismo espacio de este tomo. Y, por último, pues, la abecita esta que ya mencionamos con todas sus cualidades arquetípicas que, bueno, simbólicamente nos trae también una gran cantidad de energía y fuerza de voluntad para poder operar a partir del día de hoy. Vamos a imaginar, perdón, vamos a, a ver ahora las imágenes de pronóstico, ¿sí? Y vemos que en la parte de abajo tenemos la aparición de Tezcatlipoca, precisamente. Y digo aparición porque eso es lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo aquí es un espejo de obsidiana, un espejo oscuro, precisamente, que está en llamas, como pueden observar, es interesante. Y de ese espacio está surgiendo el señor Tezcatlipoca, ¿sí? Como si estuviera apareciendo desde el medio del espejo, él que es el señor del espejo humeante, del espejo de la obsidiana, bueno, él sale de allí. Y sale con todos sus atributos, al menos la parte que estamos viendo, no vemos el cuerpo completo, es la parte por el todo, y lo suficiente para reconocerlo con su maquillaje característico, su, el espejo que tiene también aquí en la cabeza, humeando, y el astachelli, este pequeño tocadito discreto de pluma de garza, este señor surge del espejo como si estuviera atravesando dimensiones, como si viniera de otra realidad, como si nos visitara desde otro plano, y lo hace para emitir palabras floridas. De su boca, como podemos observar, salen unas joyas que están rematadas por una flor. Su discurso, su palabra, su mensaje, es sagrado, es florido. Fíjense cómo en esta confluencia, en esta columna específica, que son las escenas del norte, y que hoy que estamos en Segecat, la última de las escenas del norte que vamos a transitar, pues está Tezcatlipoca, además de Quetzalcóatl, que es el acompañante directo, Clifo, ya lo vimos, pues también Tezcatlipoca vuelve a aparecer ahora, pero como parte de esta escena en las escenas de pronóstico o celdas mánticas, indicándonos esta aparición de Segecatlipoca. En la parte de arriba también vemos a una mujer, una mujer que lleva el torso desnudo, simplemente está vestida muy sencillamente con una falda de color rojo, adornada también para la ocasión, porque ella está llevando a cabo una actividad ritual, está ofrendando en este calle, en este templo, y también ella está emitiendo desde dentro de ese templo, ese lugar donde aparte está descalza, a los lugares sagrados se entra así descalzo, y vemos cómo está emitiendo la palabra también, a través de unas folias que está representando aquí, también rematada con una flor prácticamente igual como lo vimos en la escena de Tezcatlipoca en la parte de arriba. Esta mujer entonces en ese lugar sagrado, en ese lugar donde está ofrendando esta vasija de tamalitos, también ella está ahí plácidamente sentada con sus brazos pesados, emitiendo un discurso, una palabra, una poesía, un encanto, que es florida. Muy bonitas las imágenes, me encantó ese, ese, pues esa representación de Yayauquitezcatlipoca, es realmente es el espejo meante, lo vemos ahí clarísimo, y me gusta que aparezca porque lo hemos enunciado, ¿no?, al inicio cuando nos decías que este tonali hace referencia tanto a Quetzalcóatl, como a Yayauquitezcatlipoca, y me hizo recordar que ayer en la imagen de Tresena teníamos una vasija que según Rogers Jansen dicen es un espejo, ¿no?, que está ahí adentro y que está adornado con plumas y bueno, se relaciona también con el fuego y nos hace conexión muy bien con esta imagen que estamos viendo de Yayauquitezcatlipoca. Entonces pensaba, cuando nosotros miramos al espejo, encontramos nuestra luz, porque es cuando es esa oscuridad la que nos abraza, por decirlo así, uno entiende en esta cosmovisión que entra en meditación o que va a lo mejor a ese espacio oscuro y relajado que es el Mictlán, ahí te encuentras, ahí está ese espejo de Trescatlipoca, y cuando tú estás en medio de esa oscuridad, cualquier destello de luz, aunque sea muy pequeño, se percibe. Entonces, para percibir nuestra luz tenemos que encontrarnos con Yayauquitezcatlipoca. Y si ese jeca el que nos lleva, pues vamos bien fortalecidos, vamos dispuestos a cualquier evento, porque con una llamaradita que se haga y el viento esté presente, pues esa llama se hace más grande. Recordarán que hablábamos también ayer en la lectura de la Trescena como cuando prendes el ocote, se desprenden como puntitos que vuelan, ¿no? Y a eso en los mitos le llaman los los mosquitos de fuego, los tlepomoyomej, esos son, y salen volando y todo lo que tocan lo incendian. Así que nosotros hoy estamos en ese entendido y como esa mujer que se sienta tranquila en su cali y tiene el pensamiento florido, pues así nosotros con todas estas ideas vamos a decir, hoy fuego, hoy, perdón, hay fuego en mi corazón. La señora Chantico me habita, ejecatl, secuela entre las tres piedras y alza la llama. Arde el espejo de obsidiana, Yayauquitezcatlipoca me abraza. Tlepomoyomej, mosquitos luminosos, se desprenden e incendian todo lo que tocan. Vene Hecatl, tú como inspiración divina entusiasma todo mi ser. Yo soy receptáculo por excelencia del tona otorgado por Quetzalcóatl. Entonces, cuando esté ardiendo, sabré que soy esa carne exaltada y viva, que despierta para recorrer el mundo, pues yo también soy hoy el viento. Así es. Muchas gracias, Lili. Una coordenada sin duda muy especial, solamente por ser inicio de tu escena, sino que como siempre, por todas las confluencias y lo que nos permiten precisamente asociar como ideas, como inspiración, todas estas apariciones, todos estos númenes que se van sumando y que van sumando no sólo cualidades, pero también temas que nos hacen, precisamente que nos llevan a reflexiones específicas para cada tonal. Muy bien, pues gracias, Lili por este concurso. Y bueno, pues vamos a terminar esta sesión, no sin antes mencionarles que tenemos como siempre muchos eventos en puerta, ¿sí? Y bueno, pues tenemos ya, han iniciado los tres cursos, todo el Pogual y uno y dos, y mitos, segunda parte también ya dio inicio. Bueno, pues todos estos cursos están sucediendo ya anoche, dio inicio el tercero, que fue el Pogual y dos. Y bueno, los tres ya están funcionando en este momento. Y bueno, para todos los que aún deseen inscribirse, recuerden que nuestros cursos, nuestras clases se graban y se ponen a disposición de todos los que estén inscritos, precisamente para quienes se escriban tardíamente, para quienes quieran, no han podido cubrir a la clase o por alguna razón no han podido ver la sesión en vivo o sencillamente quieren repetirla para poder repasar o tomar notas, bueno, pues los invitamos a que se inscriban a uno, les damos acceso al sitio, pueden consultar las clases anteriores y ya luego incorporarse a las clases posteriores. Porque todo el Pogual y uno lleva apenas dos sesiones, mitos dos también lleva dos y todo el Pogual y dos lleva apenas una, ¿sí? En todo el Pogual y uno estudiamos detalladamente no solamente el concepto del todo el Pogual y la herramienta de todo el Pogual y sino también el objeto donde está contenida esa cuenta que es el tonalama, ¿sí? No es un curso de calendario, que es un curso sobre tonalama, una vía de acceso al conocimiento, como le llamamos nosotros, en esta cuenta que lo cuenta todo y que tiene su raíz, evidentemente, en todo el conocimiento, la matemática, la filosofía y la cosmovisión del mundo. En la segunda parte de este curso, bueno, pues ya habiendo conocido la herramienta del tonalama, que es la herramienta básica, vamos a comenzarlo a asociar a otras secciones de los documentos conocidos como los documentos adivinatorios, ¿sí? Donde vamos a ir complementando precisamente y vamos a ir haciendo las asociaciones necesarias para poder darle una lectura y una interpretación a estas imágenes de la manera en la que nosotros lo hacemos aquí en la Pogual todas las mañanas, ¿sí? Y este curso también consta de ocho sesiones, comenzó anoche y bueno, va a suceder todos los mercadores de siete a nueve noche. Por último, el curso mitos dos, que también ya lleva dos sesiones, el martes, el de hace quince días y el martes anterior, antier. Bueno, la tradición oral como vía hacia la sabiduría, la cultura y el autoconocimiento, porque sabemos que en los mitos y las narraciones que han sobrevivido a lo largo del tiempo de forma oral, una forma de transmisión antiquísima y que ha servido también para preservar muchas de esas historias, muchos de esos mitos que contienen no solo saberes sagrados, sino un montón de información y de conocimiento que se conjuga precisamente con las imágenes para traernos de vuelta a las personas de esta época, pues, la sabiduría de los antiguos mexicanos. ¿Tili? Así es, es un curso en el que vamos desmenuzando los mitos y lo que en sí es la mitología con el propósito de encontrar qué mensaje, qué saber sagrado nos tienen ahí representados los elementos de la naturaleza. Así que es muy interesante poder encontrar nuevas lecturas, nuevos pensamientos detonados a través de escuchar estas historias y sobre todo compartir con los demás, porque el conocimiento es así como se vuelve sabiduría cuando lo compartimos, lo reflexionamos y lo llevamos a la práctica. ¿Cómo vamos a poder tener armas para leer estas hermosas imágenes si no accedemos a los mitos que también son parte de? Así que, bueno, pues, todo esto que nosotros presentamos en los cursos es con el propósito de que podamos, junto con ustedes, decodificar al máximo o lo más que se pueda estas imágenes que están ahí para ello. Así que, bueno, pues, los mitos son la expresión moral de eso que habíamos representado ahí en los Amoshti. Yo los invito, si llevan el gusto de compartir con nosotros, a que escuchen estos, esta selección de mitos y con nosotros decodifiquen los saberes sagrados que están ahí. Así es, y bueno, pues, para cualquiera de esos tres cursos, les pedimos que nos escriban, por favor, a caltonac.cesipac.gmail.com. También invitarlos al curso que va a dar inicio en el próximo miércoles 8 de noviembre, ya estamos en muy pocos días también de arrancar este curso, el curso taller presencial Tlacuiloli, Introducción al Universo y la Práctica de los Tlacuilomi, ¿sí? Donde vamos a analizar no solamente varios aspectos teóricos, ¿sí? Es decir, vamos a conocer un poco de la historia y la labor de estos personajes, de estos tlacuidos, de estos tlamatini, que eran tlamatini, perdón, que eran además diestros en las artes para poder plasmar su conocimiento en imágenes. Bueno, además de eso, nos vamos a adentrar en la práctica, ¿sí? Vamos a emular su labor y vamos a conocer una buena parte de ese lenguaje iconográfico haciéndolo, replicándolo, llevándolo a cabo. Vamos a aprender precisamente, vamos a adentrarnos en este mundo, en este universo, también de manera práctica aprendiendo a dibujar algunos de los elementos importantes y no solamente dibujarlos, sino conocer su simbolismo y qué es lo que nos transmite como conocimiento. Y bueno, pues esto evidentemente, el estudio de todas estas temáticas, pues cobra otra dimensión cuando somos capaces de replicar las propias imágenes en las que está consignada este conocimiento. Este es un curso presencial, ¿sí? Dura seis sesiones, va a iniciar el próximo miércoles 8, jueves 9 y viernes 10, luego hacemos una pausa de tres días para descansar y continuamos el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de noviembre, allá en la Ciudad de México, en Cádiz 210, la colonia Álamos, en un horario de 4 a 8 de la noche. Va a estar impartido por su servidor y es un curso que estamos organizando en conjunción, en alianza, con nuestras amigas del proyecto Cinco Flor, Tlacuilocan y Escriptorium, ¿sí? Así que bueno, para este curso, esperamos bien se animen a participar. Les pedimos que nos escriban para informes e inscripciones a artequiotalleres arroba gmail.com, ¿sí? Y vale la pena mencionar que el costo de este, de estas seis sesiones, de este curso completo, también incluye los materiales con los que vamos precisamente a trabajar a lo largo de todo. Así que bueno, pues, están invitados, esperamos poderles. Contar con su presencia para poder aprender y dibujar juntos. Recordarles también que el próximo sábado 4 y domingo 5 de noviembre estaremos participando en el pabellón de Cactáceas y Medicina Tradicional dentro del Festival Nacional de las Cactáceas Ashapuzco 2023, ¿sí? en este pabellón donde se van a llevar a cabo, bueno, el Festival Nacional de las Cactáceas, bueno, pues es todo un evento donde en el pabellón precisamente van estar sucediendo talleres y pláticas en las que el domingo 5 de noviembre vamos precisamente a participar, domingos de Caltona, con dos ponencias a las 4 y a las 5 de la tarde. Mitos y leyendas a las 4 de la tarde y a las 5, Tonal Pohuali, una vía de acceso a la cosmovisión de la Nahua, ¿sí? Esas dos ponencias las vamos a estar compartiendo y todos los que acudan nos decían acompañar en esta, en este extraordinario evento que también recomendamos muchísimo, ¿sí? Obviamente pueden aquí también consultar en la página directa del Festival Nacional de las Cactáceas, Osefusco 2023, o en nuestra página de Facebook, este flyer donde están colocados precisamente estos eventos, para que, bueno, nos acompañen los dos días de preferencia para que también puedan disfrutar no solamente de nuestras ponencias, sino de todas las ponencias que van a ver, como pueden ver, va a estar muy nutrido, así que, bueno, pues los invitamos también para que vayan, conozcan sobre las Cactáceas, compren Cactáceas, ¿sí? Va a ver también una área de exposición muy muy bonita, y por supuesto, pues, venta de muchos productos de muchos de los productores que tienen que ver con estas temáticas tan interesantes, así que están invitados a este Festival Nacional de las Cactáceas a Osefusco 2023. Y por último, recordarles que esta noche, hoy a las siete y media, nuevo tiempo de Anáhuac en línea, tendremos la presencia del maestro Canec Extrada Peña, maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, con el interesantísimo tema, calendarios coloniales de tradición quiche, y sus analogías con los códices del grupo Jorge. Ya desde el título nos podemos imaginar, donde nos va a dar algunas evidencias, donde se asocia precisamente a través de su investigación, algunos datos que provienen de la tradición quiche de la época colonial, y sus analogías, sus cualidades precisamente con los datos que consignan precisamente los documentos del grupo Jorge. Así que bueno, es un complemento extraordinario de toda la información que compartimos, y es una investigación muy interesante que nos va a compartir el maestro Canec Extrada Peña, esta noche a las siete y media, aquí en Calitona, en vivo, en el programa Nuevo Tiempo de Anáhuac en línea. Y bien, pues, les agradecemos de verdad mucho su atención, también por compartir, visítennos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde, bueno, pues pueden consultar todos nuestros programas y toda la información que compartimos cotidianamente con todos ustedes, precisamente con la intención de divulgar y dar a conocer, no solamente las imágenes que están consignadas al conocimiento del México antiguo, sino también, dar cuenta que lo cuentan. Yo le pido al Yudí que se tiene algún notario final. ¿Sí? Les voy a compartir un pensamiento de Buda. Dice, si quieres conocer lo divino, siente el viento en tu cara y el calor del sol en tus manos. Así que bueno, pues, hoy vamos a sentir este viento divino, vamos a sentir también el calorcito de este fuego que se ha aprendido, no solo afuera, sino adentro de nuestro corazón, porque toda esta trecena vamos a tener aquí, muy presente a Chantico. Así que bueno, pues, a disfrutar y a comunicar lo que vayamos aprendiendo. De eso se trata. Si sabemos algo y no lo compartimos, ¿para qué nos sirve guardar? Hay que sacarlo y lanzarlo al viento, que llegue a cada rincón en el que nos puedan escuchar. Hasta pronto. A iniciar esa trecena, entonces, con todo nuestro fuego interno y toda la sabiduría, y la capacidad de Quetzalcóatl en esta trecena C. Hecatl. Gracias por su atención. Les dejo un fuerte abrazo y el deseo de un excelente día y sobre todo un muy provechoso tonali y tercena C. Hecatl. Nos vemos esta noche. Gracias. Me gusta.